hola 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 amigos youtubero argentino día de campo 36 como anda culín crefín excelente juan muy bien ya está chupando vos que vergüenza y donde está el desaparecido el patroncito volviste lo sabe que te trañamos viste el último vídeo todo lo que nos lamentamos después verlo para que vea que lo que te digo estamos listos para juntar leña hoy ya no hay ya no hay como estamos muy bien pero como si yo vivo en el ruedo los otros dos quedarán solo en el monte no se fueron a llevar de los huesos al perro del vecino a mí me da que dudar siempre juntos esos dos probame probame un pedacito de pollo a ver cómo andamos de sal o la cebolla no sí sí porque el cocinero viste el sabor el vino le le afecta capaz que le falle está bien perfecto bueno esto es cortito no más porque vamos hacia tareas rurales y después el miércoles costilla con una sarta de vago que va a ser eso sí que es un bando bueno está terrible estamos hablando de carrera de moto no 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 si hay algo que si hay algo que sabe lupine carrera de moto mira muy amigo de valentino ross que coste en acta el mañana tengo que estar en el martes tengo que hacer unas cosas que haga falta lo que pueda el miércoles a la mañana estoy con el inspector miércoles al medio día me vengo para acá empiezo a hacer fuego para hacer don costillar así que si quiere venir el miércoles 2 y entonces yo vengo con volupe dale y después venimos el jueves a la mañana cuando se me pasa un poco la resaca a comer lo que es oro no en corte o no sé si pico tío pero ya tengo el bolso armado hermano arriba termo de río eso bueno después no es que tiene que verificar el estado de la situación carrera de moto bueno a ver hace hace tres años que tengo la entrada a calcular ya estamos por almorzar las papitas el pollito al disco crepo probaste ya excelente todo muy rico es un día para sacar el techo a la casa a ver cuándo cocinan ustedes no no hay problema dijo paulín a ver ahí a la miércoles ser más serrano se viene cuidando el patrón sí bueno lupín vamos vamos gatillales es breve el tema de la comida porque ya es medio redundante es lo mismo estamos listos entonces más de lo mismo vamos a comer bueno patronocito estuvo rico? estuvo bueno, estuvo bueno bueno no se habla más hay que laburar eh hay que laburar no te podés escapar eh hay que laburar qué y vamos a juntar leña o vamos a venir el miércoles no, no, no yo eh el que ordena es ahí el ingeniero y vos está mando de él así que pero y vos no va a laburar no me puede mandar el ingeniero otra vez lavándote las manos como oligarca eh me parece que que el que junta leña hoy sos vos bueno yo hago lo que me diga el patroncito el patroncito del miembro yo te puedo ordenar el sustituto el sustituto yo te puedo decir donde hoy podía buscarle no, no, ya tenemos todo acá 50 metros ponen hasta la motocicleta no, no tiene la motocicleta crees que usted va a trabajar? si señor un día maravilloso trajieron postre? usted trajo postre ah, algo dulce pero nadie a dormir la siesta eh si, si si, ahora quería dormir la siesta trajiste algo para acompañar el café? se lo comimos no, esta de jame mola esta de jame mola ah, le digo dice yo no compro nada y bueno, trae algo para acompañar el café? traje los criollos los criollos son salados no, dulce no, sabe que trajo para acompañar el café? el agua el agua, eh veis de una cosa, cosa creespo cuando el patroncito se vaya acaba de joda total si, no diga nada es cierto que deja algunas viejas paga ya 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 paga no no pero él tiene que hacer un esfuerzo nos va a dejar unos pesos es duro una pesa o sea si no quiere pagar la rija para que el vino a pensar usted de pagar no sabe que lo que es no sabe que lo que paga no sabe no contesta bueno vamos a ver la siesta qué pasa ahora de qué se está quejando los saluditos de quién es de quién es bueno patroncito esto más vale va todo dirigido a ustedes porque ellos creen que usted el patrón realmente mandó un saludo javier desde japón tenemos un suscriptor lejano ahora qué difícil debe ser sería lindo que nos cuente porque el idioma japonés difícil y si no va pero está escrito en español no ya sé pero yo me estoy refiriendo a manejarse dentro de japón sin japonés debe ser difícil este muchacho debe dominar porque japón es difícil difícil no sé si no tienen no usan mucho ingles también sí pero el japonés de todos los días no se pone todos los días y escribe con signos para como tienen varios varios el sistema tiene el cata el cata gama el cari gama y el cac y gama no sé qué y de acuerdo a las regiones ya veo que voy preso pero las regiones son todos y bueno por ejemplo en china más o menos para escribir algo tenés que saber más de 2.000 si convengamos que y de china de china conoce porque viste que tienen los vídeos de eso claro y aparte y aparte como se llama con menos de esos son alfabetos de japón no tenés vídeo no bueno hay algunas japoneses son lindas la japonesa héctor biondi dice cuánto rinde 35 está floja la soja darío trafán dice las vacas las vacas que tienen son como estas lo que no se entiende dice que comen pan no sé qué quiso para mí el corrector automático corrigió las no sé si las del comen pan acá le estaban dando él vio cuando le estaba dando el choclo no 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 pan pan él escribió no debe ser que está en algún país donde sobra pan hay animales que comen pan duro porque están acostumbrados que los de pan duro como el caballo hay que ver las costumbres de cada lugar dice estamos muy desparramados sergio curuelo dice que también está empezando la cosecha en carlos casares roberto lópez firme de holandos florida ya vamos a sacar la visa muy tarde no pero ahora no dejan entrar cualquier cosa por más que tenga el pasaporte y no entra cualquier cosa yo no necesito ir a buenos aires de la computadora yo hago el proceso pero con mi pasaporte italiano europeo tenés que hacer lo hicieron las chicas aparte si te ven la caripela portador de cara es otro tema jorge viano desde un cativo dice acá y le digo yo muy bueno salame si está bueno pero yo lo que le quiero decir que acá hay vianos también no serán parientes y que los apellidos italianos estamos en todos lados y lo que pasa es que antes cuando venían cayendo se desparramaron y andás a ver dónde llegar por ejemplo los de mi apellido que no voy a decir cuál es porque yo me manejo de incógnito en brasil hay cantidad porque se bajaron en brasil y quedaron ahí y acá no más cerquita tenía un montón que creo que son parientes a dónde en cruz ah si ahí estaba el nono o sea te explico primero habían venido a monteguay ahí en el rincón en el rincón del pueblo en contra pepi idea y la mitad se fue a cruz alta y la otra mitad se fue a mendoza bueno y los de mendoza son productores de flores internacionales ya te voy a contar off off line line te voy a contar la historia de los de mendoza y para finalizar una pala dice patrón citado un cura pala no daniel pérez dice que se ve floja las hojitas está floja muy pero daniel ustedes lloran siempre está rindiendo 35 y se ve floja y si se ve floja y estaba no tuvido agua y estaban acostumbrados que venían haciendo soja de 50 entonces 35 ahora 35 y los agarra cristina y lo hace bueno no da para todos vamos el café 1 2000 así es el amigo el salvador se nos viene el guitarrero es que venga y lo único yo no sé si está acostumbrado a tomar vino porque lo vamos a tumbar y vamos a tener que agarrar la guitarra nosotros dice que no se trata de los guitarreros acá los de allá nos toman bien bueno pero le vamos a enseñar ellos toman cerveza y muchos jugos y pero le vamos a quitar la guita le traemos cerveza o mira los vídeos que tiene su propio su propio canal y canta estaría lindo irse que este país llevamos a donde al salvador 7000 kilómetros 7 7 7 tanques 10 tanques yo en tres días y medio en mil quinientos en 18 horas nada el primer día yo al segundo día le meto igual yo bueno manejando yo también yo en cuatro días llegué a ecuador listo cuatro días llegué a ecuador y ahí tendremos cuatro mil kilómetros más el lugar que yo digo que no se puede pasar con la camioneta es el tapón del darien sí señor quería que vos descubras porque yo lo sé bueno entonces cargan en barco va por un lado el barco el barco que dice el culiao sabía y no lo dijo tuve que caminar como doscientos metros donde encontrar señal para él porque a él le hacemos pensar y el barco entonces cuando los coágulos se le alinean cuando los coágulos los tienes alineados agarratela los que van de viaje tienen que tener los vehículos más la altura que tiene la entrada ahí no hay altura la altura escúchame tienen que tener la altura para que el vehículo pueda ingresar adentro un contáiner porque en el barco arriba pero tiene que ir en contáiner entonces los vehículos cuando esa gente que dice hago un vehículo para irme a alaska de ushuaia alaska de ushuaia donde quieras o de buenos aires o de córdoba tienen que tener la altura para que cuando llegan a esa zona puedan ingresar pero no cargan sobre barco sin contáiner no bueno la cuestión es que el tapón del darien ahí vamos a ir nosotros y vamos a pasar con la tormenta de la plata hay que mandarla en contáiner y nosotros tenemos que ir en avión a bueno que de sufrir lo que hacemos los pico en este está piso pero que vamos bien avión pero si lo bueno el barco más seguro que lo bueno no está ya lo bueno está en el camino si no hay nada el barco tenés que dentro del contáiner y te lo cierran al upino pero que se dio cuenta el patrón citó no este resulta que el jueves cuando vinimos con usted sabía que no estaba el patrón citó que es el que lava los platos lavaron todo ahora está todo como cuando me fui a dormir así no hicieron nada teóricamente él es el que lava él es el que lava ahora vamos a prender fuego ahora prendemos fuego para lavar los discos ya vacié el otro lo estoy de comer se está descansando ahí el aceite así que ya está bueno esa leña cada vez más difícil cargamos eso se quemará no 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 allá dijo crees porque había que no se podrá cocinar con una parrilla eléctrica estamos pesados yo no sé a quién salieron ustedes no 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 nos vamos a buscarleño no va y va la buraca no no parate no es que estamos estamos esperando que baje un poco el sol que manejar no hay leña mira la falla el jueves estaba lustroso el jueves estaba lustroso así está la argentina si se puede también está con una sola al traer la arrastrilla cortamos acá no rompe todo rompe todo rompe todo el pasto a la verdad que tiene lindo el pastito todo cortadito viste ya no 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 estos vienen a romper no vienen a romper no quedó todo muy lindo eh cortado no loco quedó una cosa ah cortado ya quedó lindo si cambia y hubiera dicho cortar el camino también no el camino el camino no el camino aunque para por ahora hasta que no lo que pasa es que ya vamos a largar a la chica en el camino no se raya en una semana te la dejan pipí cucu mamá mia de dios ah saben que hay inflación jajaja donde el luisis está bichado ahí yo yo anduve trabajando tenés todo el lomo lleno del telaraña claro ah bueno que pasó con antena satelital y ahí estamos viendo ya encontré algo de señal así que pero ellos hay codificadores de directv directv viejo viejo pero querés ver probar a ver que para querer ver amazon tengo dos claro hay dos decodificados uno no me dio ni la hora no son diferentes son los lnb diferentes y son los decodificadores diferentes el nnb lo podés usar hay que romper hay un bordecito que es así así voy a tener que meter la pinza de punta y romperlo ya se da antena para mí debe ser que cuando la señal entra un pego en el barquina al no tener no pega nada el barquina es que hay que romperlo y el decodificador tiene que ser para la televisión libre pero este si es de televisión libre banda si no no entonces que diferente la frecuencia claro pero ya señal medio no señal sí ahora y él y el cabrito y el que teníamos acá es el que estoy probando el de marco juárez no no dice la televisión pública y eso dónde está y si se quemó ese no de marco juárez de león el león ese que durmió un pájaro ahí arriba y vos bajaste ese que estaba colgado ahí no no es el que me llevaron a arreglar a mí y como yo vi que no iba a cobrar no lo arreglé lo di por ahí entonces andaba si mira lo hizo plata y capaz que se lo haya dado a alguien para que después nos lo venda un dato me dio no voy a dar nombre ni nada claro él quería yo me llamo ruani como es tu apellido ruani durelli mantenete el anonimato ya tengo suscriptores que sin saber quién son ya me pidieron la entrada estamos siendo famosos yo no sé después voy a tener que andar medio así con capucha porque vamos a la carnicería vamos a la carnicería el carnicero me conoce ya soy famoso calcula me conoce a mí no sé quién es yo aprovechamos le mandamos un gran saludo al carnicería el flaquito tulia el mejor cortador del supermercado del fin flor de matambre nos comen muy bien propaganda a ver si tira un matambre y bueno todavía no me dio resultado y pone el termo adelante tuyo no quiere él quiere el protagonismo que se dé quiero quiero ver después y me firma un tiro de acá al bueno yo voy a la cerquita el otro día le decía uno que pero no lo viste en el vídeo el otro día saliste no a no está y vos miras bien el otro día saliste no a no está y vos miras bien Bueno, llegó el gran día. Tamaño campo, porque en el asador mío eso no es. Esto es para el costillal del día 30. Esto sería área rural. Tamaño campo. 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 Con dos tonquitos de esto, cocina y cocina. ¿Con dos? Con dos tonquitos. ¡Eso! Entonces tú más planta, ¿eh? ¿Desjunta lo caído? Desjunta lo caído, sí señor. Lupín, cualquier choto corta leña ahora con una motosierra. ¿Eh? Sí. Que cualquier choto corta leña con una motosierra. Antes había que ser un celache. Y transpira. No es como nosotros cuando vivimos en moto. Capito, escuchame vos. Escuchalo. Esos son tus amigos, dijo Mancilla. Si sobra agrandamos el costillo. Escuchá lo que pregunta, el Paulín. ¿Para costillar? No, Paulín no se tope. Ahora que se va el patroncito podemos tocar una de las otras. Esa que no tiene nombre. Bueno, ya llegamos con la leña a la sección asadores. Sí, sí, sí. Ahí tenemos que ir. No, tirame ahí. No, pero esa fina. ¿Cuál era? Ah, ahí está despagado. Yo era para ir ahí y le metí a rimamos ahí nomás, ¿eh? No, pero... Ah, ya le agarró la locura otra vez. Sí, sí. Lupín, entonces ya tenemos la leñita. Ya, ya tenemos. Hay que retirar el costillar del... ¡Ay, la cabeza! A ver si alguien me sabe decir qué árbol es este. Hay dos árboles acá raros. Que no es común en la zona. La patroncita dice que el abuelo le dijo que eran alcornoque, pero no le veo pinta de alcornoque. Estas son las hojas. Los gajitos son verdes. Completamente verdes. No sé qué puede ser, pero alcornoque no. No creo, ¿ah? A ver, ahí están las hojas. Los brotes bien verdes. No sé si se podrán ver. Bueno, ahí podemos apreciar la naranja de Luisiana. Madera amarilla. Vamos a ver si dejamos que se seque. Es de la Luisa. Y después... Hacemos un mate en el torno. Ahí podemos observar la viruta amarilla completa. Maravillosa madera. ¿Quién es la leña esa que tenés cargada ahí? ¡Eh! ¡Para un laburador! Ah, bueno. Entonces la llevo yo. Crespo, venga a tomarse un vinito. Bueno, bueno, ahí vamos. Ya, ya tenemos leña para el pueblo ahí. ¿Sabe qué? Puede llover. ¿Cómo decía Lupi? Que ya, si viene alguna lluvia, podemos hacer ya bien en la época. Sí, pero... Unas cargarines, una... ¿Qué sé yo? Canelones. Sí, canelones. Canelones. Pero tenemos un mes más, después ya no llueve. Si no llueve en 30 días, no llueve más. No llueve más. Pero los canelones se pueden comer a mí. Más vale. ¿Cuál es el problema? La otra vez que hubo esa crisis, ¿cuánto fue? El 2001, que es una miseria. Mier, con el taller comimos canelones varias veces. Quedate bien tranquilo que vaya así. Tengo que probar. Primero voy a probar una receta que tengo ahí para hacer pizza casera. ¿Para hacer? Pizza casera. Ah, ah, ah. ¿Y si anda? No, no hace falta practicarla. La hacemos directamente. La hacemos y que sea lo que Dios quiera. Claro. Ahora que no está Piturro, porque siempre nos acusa de ponerle ingredientes raros. Claro. Qué hermoso Julián. Bueno, vení, Piturro. Vení, vení. Tengo un mensaje de un suscriptor. Eh, patroncito, tenemos un mensaje de un suscriptor. Dice que tiene un novio para la morita. Ah, jajaja. ¿Qué decís vos? ¿Vos sabés qué? La machorrollo debe tener cerca de 6, 7 u 8 años. Puedo decir que está como el patrón, que ya no... Dejala ahí. ¿Para qué te vamos a hacer renegar? ¿Tenés cría ahora? Si venís de primera. Mirá, morita. ¿Eh? ¿No querés vos? Bueno, pero si no se alza más. Es como el dueño. El dueño vive el sábado. Es como el dueño. El dueño vive el sábado. Es como le dan a... Ella. No, no. Tomamos, pala. Bueno, así transcurre la tarde. Disfrutando lejos del trabajo semanal, descansando. Dejando el estrés. Crespo tiene mucho estrés en el laburo. Bueno, Crespo. Nos vamos. Nos vemos el miércoles acá. Si Dios quiere. A esta hora estás llegando vos. Sí, más tarde un poco. Hasta ver, a esta hora va a estar haciendo ruido el costillal. Ya está listo esta hora. A esta hora ya está listo. Patroncito. Sí, señor. Nos vamos. ¿Youtubero argentino? No, paludo. Esperá, esperá. No, esperá, esperá. Nos vamos, entonces. Lupín, el miércoles venía. El miércoles. El miércoles está mal. Ya estamos, ya estamos. Esto fue todo por hoy. ¿Youtubero argentino? Suscríbanse. Y denle like. El miércoles está mal.